¡Feliz Domingo! Es ya el cuarto domingo de Pascua. A este domingo se le suele llamar el Domingo del Buen Pastor, porque en todos los años, este cuarto domingo, tiene el Evangelio con ese tema, Jesús, el Buen Pastor. Y nosotros, por supuesto, damos gracias a Dios por el pastoreo de Cristo. Decimos con alegría, como nos enseña el Salmo, somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Esto me hace acordar una página de algún ateo, una página web de algún ateo, y escribía este hombre en Internet, sólo las ovejas necesitan de un pastor. Es decir, eso de estar necesitando de curas y monjas y sacerdotes, catequistas, papas, obispos, según la mente de este hombre, todo eso sólo lo necesitan los que se ven a sí mismos como ovejas. Hay un tono, pues, de desprecio en lo que dice ese ateo. Pero yo quiero cambiar el sentido de sus palabras sin cambiar las palabras. Me explico. Cuando él dice, las ovejas necesitan pastor, está diciendo una verdad inmensa. Eso es así. Eso se cumple. La pregunta es, si ese ateo, por ejemplo, o si tantos otros que se embanecen en su manera de pensar, oye, ellos no tienen pastores. Ese ateo no ha leído a nadie, nadie, nunca. Ese ateo supongo que se enseñó a sí mismo a caminar. Nadie lo guió. Ese ateo probablemente no tuvo una mamá. No fue amamantado. No fue cuidado. Él se cuidó a sí mismo. Lo más probable es que ese ateo se haya creado él solo. En un acto de gran concentración mental logró crearse. Él solo se creó. Y empezó a existir. Y se enseñó su idioma, el inglés, el francés, el español, lo que fuera. Él no necesitó de nadie. Nadie lo guió. Nadie. ¿No es verdad que resulta una imagen demasiado graciosa y una imagen, por supuesto, falsa? Por Dios, todos los seres humanos, todos, necesitamos ser guiados. Alguien dirá, bueno, eso se cumple cuando uno es niño, cuando uno es menor de edad. Eso no es cierto. Nosotros seguimos formando nuestras opiniones a partir de aquello que leemos y de las personas que nos inspiran y de la gente que nos cae bien o mal. Cuando se empezó a atacar con tanta violencia a la iglesia en el siglo XVIII, llamado de la Ilustración, pues las grandes figuras, figuras como D'Alembert, como Diderot, figuras como Voltaire, llegaron a ser inmensamente populares. Eran como celebridades. Es decir, siempre estamos siguiendo. Los seres humanos no nos bastamos. Los seres humanos necesitamos una estrella donde mirar, un horizonte que nos dé libertad, amigos con los cuales compartir el camino. Incluso, la gente que supuestamente desea suicidarse busca aprender de otros cómo suicidarse hasta ese punto dependemos de los demás. Pues qué maravilla que nosotros podamos decir yo sí que dependo de alguien y alguien que me ama como nadie. Es Jesús, el buen pastor.